Música Y la gente que quiere ayudarme con el perrito Alguna veterinaria Llámeme 318-322-4269 Don William Claro que si Seguimos con la campaña Ayúdanos para ayudar En esta ocasión Desde el sector de la estrella Vamos a Don William Vamos a Desamantar a nuestro Pobrecito el perrito Vamos a ayudarlo 318-322-4269 Esta es la amiga del video El paisaje musical campesino Nosotros estamos muy mal aquí Porque lamentablemente Venimos a hacer la ayuda Y nos encontramos con este Pobrecito perrito Vamos a observar Venga Aga un poquito para cargar el celular Vamos a Venga muchacho Muchacho Tranquilo Estamos revisando a la perrita Mire Tiene una herida En el cuello Y la herida del cuello Está Está gangrenada Está Putrefacta Ya vamos a tratar de ayudar Vamos a buscar un veterinario Estamos pidiendo la ayuda A un veterinario Para peluquería Y este perrito Tenemos que llevárnoslo inmediatamente Pobrecito el perrito Claro que sí Hay que tratarlo Necesitamos la mano amiga De un veterinario Recuerden que estamos en la campaña Ayúdanos para ayudar Por la cheverísima Y droguería El centavo menos Y voy a hacer una recomendación Por favor No tenga perros Si no puede mantenerlos Por favor Mire esta situación Este perrito Por favor No Eso no Y él estaba amarrado Atado Encadenado Por favor A la gente Le pido Que no tenga mascotas Esta es la cheverísima La minga del indio El paisaje musical campesino Y hoy estamos Desolados Triste esa situación De la perrita La llevamos Listo Por favor Hágame ver el cuello Es el cuellito del perrito Pobrecito Vamos a llevárnoslo inmediatamente ¿Por qué estaba amarrado Mi señor? ¿Por qué no se sale a la calle? No pobrecito Y no tenga más perros Por favor Ayúdeme con eso Por favor Veterinario Que nos ayude 318-322-4269 Pobrecito El perrito Una herida Que ya tiene mal olor Pobrecito El perrito Es una perrita Es una perrita Y ella Ella se va a hacer cargo Ella va a cuidarla Hasta que nosotros Podamos conseguir un veterinario Ayúdenos Por favor Llámeme 318-322-4269 318-322-4269 La Minga del Indio Y su droguería Sentado menos Dándole la mano Al pueblo Que está desnudo Sufrido Y trabajador Muchas gracias mi señora Ahí está Se le van las lágrimas A la señora No está de más Pobrecito el perrito Pobrecito Esto No tenga perros Por favor No tenga Por favor La Minga del Indio Donde goza Mi pueblo lindo Nos fuimos de pieza Pobrecito el perrito Pobrecito el perrito